La mano arriba, cintura sola da media vuelta, danza tu duro Dgenes que ya ahora que no solo empieza mueve la cabeza, danza tuduro La mano arriba, cintura sola da media vuelta danza tuduro No prechance ahora que no solo empieza mueve la cabeza, danza tuduro Que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Quiero ver este futuro Que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Oye, oye, oye Oye, oye, oye El banco es fraco Vamos a mostrar